de los pajaritos. Vamos a hablar un poquito de sus cuidados. ¿Cuándo tiene falta de luz? ¿Cuándo vamos a ver si tiene falta de luz? Estas son características clásicas en las plantas. Entre medio de la uña. Hola, buenos días amiguitos. Espero que todo esté bien con cada uno de ustedes. Estoy muy contenta que han regresado a este canal. Los que ya se suscribieron. Y si son nuevos a este canal, yo soy Nina. Bienvenidos a todos. Estoy muy contenta que están aquí para apoyarme. Hoy tenemos un video de Sansevierias. Así se dice, ¿verdad? Porque no se dice Sansevierias. Vamos a hablar de los cuidados. Quiero enseñarles la colección que yo tengo. De este género. Me encanta muchísimo. Trae, como dicen, buenas vibras. Eso es lo que dicen. Yo tengo varias en mi colección, como pueden ver. Estas no las voy a bajar. Estas de aquí, estas largas. No las voy a bajar de aquí. Pero es un tipo de Sansevierias. Así que vamos a hablar de los cuidados. Cómo se puede mejorar y poner lindas y preciosas, como yo siempre digo. Así que no se desconecten, que ahora comenzamos. Les quiero extender una muy cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Estoy muy contenta de estar aquí. Bien rapidito. Cuentas. Facebook. Ninas Violentas y más, abajo del grupo. Instagram. Todas las letras juntitas. Quiero invitarles a suscribirse a este canal y activen la campanita para recibir más notificaciones cuando suba otro contenido. También si les gusta el video, thumbs up, like, me gusta y compartan el video para que nosotros podamos aprender más acerca de los cuidados de esta maravillosa planta. Entonces, también para llegar más rápido a YouTube, www.ninasugulentasimás.com. Y yo creo que ya vamos adelante. Vamos a hablar un poquito más de las Sansevierias antes de comenzar a enseñarles los que tengo disponible. Bien, estas Sansevierias que tengo aquí atrás, bueno, ya mismas las van a ver, también les dicen lengua de suegra. ¿Por qué les dicen lengua de suegra? Yo no sé, porque yo soy una suegra y yo no tengo una lengua así de... Pero así le dicen comúnmente, vulgarmente. No me gustó nada. También le dicen la planta de serpiente. La espada de San Jorge. Y le dicen Sansevieria. No Sansevieria. Aquí se lo voy a dejar para que lo vean exactamente cómo es que se deletrea la palabra. ¿Por qué lo pusieron tan complicado? No sé. No me pregunten a mí. Esta planta tiene muchos beneficios porque le da oxígeno al aire para nosotros, para nuestro beneficio como humano. Retira todas las toxinas del aire. Yo voy a nombrar benzeno, etéreos y otras más. Pero sí, limpia todo eso, el aire, para que nosotros podamos aprender y respirar sanamente. ¿Verdad? También hay un sistema o una creencia de Feng Shui también. Que hay unos que lo creen, otros no lo creen. Pero les voy a dejar saber lo que ellos dicen acerca de estas plantas. Que da protección, que da suerte, que es atracción de dinero y da energías positivas. Suena fantástico para mí. No sé, no sé. Cada uno con lo suyo, ¿verdad? NASA fue el que informó que esta planta es bien buena para la casa. Los que lo ponen enfrente de la casa para que ese aire entre en la casa positiva y también limpia y da oxígeno a los que están viviendo adentro. Así que vamos entonces a hablar un poquito de los cuidos. Pero vamos adelante a enseñarles lo que tengo. Si no tengo el nombre pegado allí, entonces vamos a... Yo se los dejo en la pantalla. Y también vamos a hacer un trasplante de uno que realmente lo necesita muchísimo. Ok, vamos adelante a eso. Vamos a comenzar con esta. Esta de aquí se llama Sansevieria Star Power Black. Mira qué lindo. Esta necesita trasplante urgentemente. Pero esos colores tan lindos y preciosos. Me encantan. Esa variegación. Ok, vamos a enseñarles el otro mientras que yo les voy hablando de los cuidados. Esta es Sansevieria Dwarf Bonsell Bonsellensis. Como podemos ver, ya la acabo de trasplantar y ya tenemos un hijito aquí. Dos hijitos. Uno aquí y otro acá. Les digo que esta planta se reproduce tan rápido. Y la tengo en esta maceta de los pajaritos. Ok, vamos a hablar un poquito de sus cuidados. El riego es no regar en exceso solo cuando la tierra esté seca. Pueden mirar, pueden tocar el sustrato arribita. Y si los primeros centímetros de tierra está seco, ya saben que les puede agregar agua, riego preferible, agua de lluvia. Que les gusta un montón. Lo riegan, que drene bien. Y hasta que no se vaya a sacar el sustrato, no lo van a regar otra vez. Ok, esta es la Sansevieria Hainai Glimmery Star. Mira que lindo. Ese verde intenso con las orillas amarillas. Ok, les voy a decir un poquito más de la iluminación de esta plantita. Le encanta el sol, cerca de una fuente de luz natural y evitar los rayos directos. Ok, yo tengo estas plantitas que reciben el sol directo, pero solamente de la mañana. Que no es tan intenso y no va a quemar las hojas. Y después de eso reciben la iluminación durante el día. Y es suficiente para ellas. Mira que belleza. Me encanta, me encanta, me encanta. El sustrato debe ser una tierra ligera y porosa. A mí me gusta ponerle perlita, turba de coco. Y también hummus de lombriz, ¿verdad? Para darle los nutrientes. También le puedes agregar veniculita, que eso le ayuda también. Qué belleza, ¿verdad? La próxima. Esta es la Sansevieria maizoneana whale fin o aleta de ballena. No va a crecer muy grande la hoja aquí porque ya le está saliendo otro hijito aquí. Este es un hijito aquí. Y esta fue de una semilla. Así que vamos a hablar de la reproducción. ¿Cómo se reproducen estas plantitas? Se puede reproducir por hijuelo. Le sacamos este hijito. Y ya, es otra planta. Lo podemos reproducir por hojas. Que yo les voy a enseñar. Una que hicimos en un video al principio cuando yo comencé a hacer este canal. Y lo reproducimos de hoja. Cortamos la hoja en diferentes diseños para saber cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo. Y también se puede reproducir por semilla. Que podemos ver que esta, esta fue un regalo de mi vecina. Y le dio muchas semillas. Y ella lo sembró y le dio y repartió las plantitas a sus amistades, ¿verdad? Y como podemos ver, es una roseta. Pero esta hoja sí puede crecer muy ancha. Pero hay que darle el espacio. Hay que darle el sustrato para que pueda crecer grande. Esta, si yo la siembro afuera y no en maceta, sí me va a crecer muy grande y bien alto. ¿Ok? Yo tengo esperanza que siga creciendo. Le voy a sacar este hijuelo. Y vamos a hacer otra plantita. Les voy a decir una cosa. Esta planta es cariñosita en precio. Es carita. Una plantita puede ser 40 para adelante. ¿Ok? Así que hay que cuidarla también como las otras. Esta de aquí es la sanciviera cilíndrica patula bonceo. Parece una estrellita de mar. Esta está chiquita. Yo la he visto mucho más grande. Mira qué linda. Ok. Vamos a ver acerca de la iluminación. Le había dicho un poquito de la iluminación. Pero cuando recibe mucho sol. Vamos a ver cuándo es que recibe mucho sol y cuándo lo vamos a notar. El cloro que se pone en blanquecida. Así se van poniendo las hojas. ¿Ok? Ya el color verde se va poniendo blancuzco. Reduce el tamaño. ¿Ok? Está recibiendo mucho sol y comienza a reducir tamaño. Las hojas, los cilíndricos se ponen, los cilindros se ponen arrugaditos. O se puede poner manchas de quemadura también. ¿Cuándo tiene falta de luz? ¿Cuándo vamos a ver si tiene falta de luz? Estas son características clásicas en las plantas. ¿Ok? Si vemos que una planta está dirigiéndose hacia él, la iluminación es que está buscando iluminación y no tiene suficiente. ¿Ok? Se estira como las suculentas. Un tipo de teolación. Así se dice. Y podemos ver que se van a doblando. Doblando, ¿verdad? Doblando y estirándose. Y no florece. Si va a florecer, no llega a abrirse la flor. No llega a abrirse. ¿Ok? Yo les voy a enseñar una. Esta de aquí. Esta es una sanseviera trafichata y le puse ahí dracaena. ¿Por qué yo le puse la palabra dracaena ahí? Porque fue reclasificada de sanseviera a dracaena. Si las ven abajo de dracaena, ya saben que se refieren a ese género. Estas plantas fueron reclasificadas a dracaenas. Pero casi todos los conocen acerca de sansevieras. O los nombres comunes, ¿verdad? Esta plantita fue la que yo corté una hoja, una hoja larga, lo corté en diagonal. ¿Por qué en diagonal? Porque la parte diagonal me indicaba a mí que si se caía ese pedazo cortado, era la parte que iba a caer o que iba a ser sembrado o trasplantado en sustrato. Después que ya lo había cortado diagonal, lo enderezaba a la parte de arriba. ¿Ok? Estaba enderezadito. Y después abajo diagonal y después derechito. Esto me indicaba que si se caía la hoja, el pedazo que había cortado, yo ya sabía dónde, qué parte, qué sección iba a ir en el sustrato y cuál iba a quedarse para arriba. Era un truquito que yo había aprendido, que me gustó muchísimo. Y aquí podemos ver esta belleza que fue reproducida por corte de hoja. Esto tardó un poquito. No les voy a mentir. Esto tardó unos meses largos. Pero ya tengo la planta. Y esta no tenía, esa hoja no la tenía. Así que estoy muy contenta que está aquí ya. Entonces, esta de aquí es la regular. Este fue un regalito de la iglesia que me dio para Día de las Madres. Me encantó porque es verde, variegado y amarillo en las orillas. Solo me dieron este pedazo. Y ya creció este, este hijuelo. Como podemos ver, el hijuelo no tiene los bordes amarillos todavía. Va madurando y va cambiando. Déjame si miren la idea. A ver si pueden ver. Como pueden ver, ya el amarillo está comenzando a salir. Pero este es el más común, yo creo. Puede ser que va a haber otros más comunes también. Pero este yo lo veo en muchos lugares. Esta sí la tengo allá afuera. Y se les voy a enseñar que las tengo en plantas más grandes. Qué linda, ¿verdad? Esta la tengo en el baño. Y está creciendo muy bien. Esta de aquí es Sansevieria Cilíndrica African Spear. Esta la compré en Home Depot, chiquitita. Es como una trenza. No sé si pueden ver la trenza aquí. Pero ya está creciendo todos estos hijuelos. Yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco hijuelos. Han salido después que ya he comprado esta plantita. Ese fue el año pasado. Yo creo que fue. Pueden notar que con una facilidad se le queman las puntitas. Hay que tener cuidado. Eso es porque está recibiendo mucho sol. Así que lo tuve que sacar de donde estaba. Para que no reciba mucho sol. Para que no se le vaya a quemar las puntitas. Que es bien fácil hacerlo. Se quema y ya sabes que no va a regresar a como estaba anteriormente. Verdoso. Así que hay que tener cuidado con nuestras Sansevierias. Bueno, este nombre se las debo. Parece que se le cayó el nombre. Esta es un poquito más clarita. La hoja. Tengo un hijo aquí. Y solo tengo la roseta. Y tengo un hijo aquí. Esta la variegación es mínima. Es más clarita el verde. Y el amarillo está saliendo ya en el hijo. No sé por qué la madre no tiene las orillas tan amarillas como el hijo. Pero así es. Así es la genética. Aunque esta es de la madre y tiene un poquito amarillo. Vamos a ver aquí. Pero aquí tiene más. Hay Sansevierias. Que yo les voy a enseñar una ahora mismo. Que se pone más blancuzco en el sol. Como ya les había dicho. Y menos verde. Mira esta hoja. Mira que interesante esa variegación. De rayitas. Como que tiene rayitas blancas. Es interesante. Yo no la había visto. Qué rara, ¿verdad? Esta de aquí es una de mis favoritas. Esta es Sansevieria. Erenbergai Samurai. Esta tiene unas hojas bien gruesas. Bien filudas. Te puede espinar. Vamos a ver si pueden verlo. Aquí. Vamos a ver si se puede ver. Bueno, casi no se ve. Pero sí. Creció. Va creciendo como espiral. Déjame decirle un poquito más del fertilizante. El fertilizante. Pueden usar fertilizante de plantas verdes. O también de cactus. Preferible una vez al mes. Pero en primavera y en otoño solamente. Ok. Esa es cuando es recomendable ponerle fertilizante a estas plantitas. Mira que hoja tan gruesa. ¿Qué necesitan? Me encanta. Les voy a decir los nutrientes que necesitan el fertilizante preferible. que tenga nitrógeno, que tenga potasio, que tenga fósforo, que tenga magnesio y que tenga zinc. Esos son los recomendables. Esos son los minerales recomendados para estas plantitas. Esta me encanta. Me encanta. De veras que sí. Es una de las otras de mis favoritas. Porque es ondulada. Yo le saqué el nombre y después parece que se cayó el nombre con el viento. Porque aquí es famoso que los nombres vayan volando por ahí. Porque el viento puede ser un poquito fuerte. Mira qué belleza. Espectacular. A mí me encanta. Esta no tiene hijos. Todavía no tiene hijos. Pero estoy esperando que tenga hijitos. Qué belleza. Yo cuando lo veo dije, wow, esa misma. Esa es la que yo quiero. Es tan linda que está. Y el penúltimo que tengo es el Sansevieria Moonshine. Moonshine. Esta tiene hasta delechos creciendo en la parte de abajo. Mira esa. Yo no sé de dónde salieron, pero aquí vuelan por donde quieran. Y ahí caen. Esta Moonshine se pone más blanco en el sol directo. En el sol no tan intenso, por supuesto. Como les había dicho. Pero sí, cuando el sol de la mañana le está, se pone blanco. Mira ese hijuelo. Qué lindo. Precioso. Si el Moonshine está muy verde, quiere decir que no está recibiendo la iluminación que requiere. Qué lindo. A mí me encanta esta. Se ve tan delicada. No tiene variegación. Es sólido, un verde, claro, color menta. Veo, veo, veo. Y les voy a enseñar la última que tengo. Y esa vamos a trasplantar. Porque ya se me está cayendo mucho y yo creo que se va a dañar si se dobla un poquito más. Aquí, vamos a ver. Ven acá, chiquitita. Chiquitita. Vamos a guardarte bien. Ok, esta es la Sansevieria híbrida cilíndrica Franchisai. Esta la compré chiquitita en Home Depot como en una híbrida. Y ha crecido y crecido y crecido, pero se me ha doblado. Así que le voy a quitar esto y le voy a poner una estaca más fuerte. Y vamos a trasplantarla. Porque si no, se me va a doblar y se me va a quebrar. Y esto está, yo creo que está sensitivo. Puede ser, lo puedo cortar aquí abajo. Y poner enraizante, que puede ser que vaya a tener que hacer eso. Pero vamos a verificar cómo podemos hacer esto. Wow. Mira esa bola de raíces. Ay, ay, ay. Oh, oh, oh. Mira, clima de cerámica. La mallita para tapar el bollo de drenaje para que no se vaya a salir ni nada el sustrato. Mira, esta bola de raíces que está acá abajo, yo no la voy a usar. Encontré este palo de madera. Voy a poner hasta abajo. Todavía no me acostumbro a llamarlos dracenas. Eso va a tomar un tiempo. Ok, voy a usar el rollo de velcro. Vamos a ver qué podemos hacer. Este rollo se puede encontrar en Oudipo. O en Lowe's, si ustedes tienen Lowe's. Vamos a ver qué podemos hacer. Se me metió una de estas hojitas entre medio de la uña. Ah, qué dolor. Ese tiene verde y azul. Así que ahora ya terminamos. Vamos a... Les voy a enseñar la colección que tengo. Así de más cerca. Esta es la que tengo aquí afuera, que es grandecita. Y tiene... Es más común, ya que tiene las orillas amarillas. Y tengo otras fotos de las cilíndricas. Gracias. 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 Espero que les haya gustado el video de hoy. A mí me encanta, como yo les había dicho. Me encanta este género. Es bien lindo, bien fácil. Yo se los recomiendo a una persona que está comenzando en el mundo de las plantas. Sí, es una planta maravillosa. Y nos ayuda a purificar el aire, como ya había dicho. Así que quiero nombrar las cinco personas o cinco canales que me están apoyando en este canal. Y han dejado lindos comentarios. Así que vamos a comenzar. Me senté a escribir todos estos suscriptores. Y no me quedé en shock porque yo no sabía que eran tantos. Honestamente. Pero vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, diciéndolos cinco a cinco. Primero tengo a Mary Alonso. Segundo, Rosario Flores. Tercero, Janay Simone. Cuatro, Maricel Galarza. Y cinco, Yamixa Raíces. Estoy muy agradecida a cada uno de ustedes por su apoyo. Muchas gracias. Y desde Puerto Rico, les mando muchas, 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 muchas bendiciones para ustedes, sus familias, sus mascotas y también sus plantitas. Que Dios me los bendiga ricamente y abundantemente. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye.